Huasco Televisión, a través del Fondo de Medios de Comunicación de la Seremía de Gobierno de la Región de Atacama, presenta Todos Somos Inclusivos ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo programa Todos Somos Inclusivos, un programa del Fondo de Medios de Comunicación de la Seremía de Gobierno de Atacama En esta oportunidad vamos a hablar sobre las NED, las necesidades educativas especiales del trabajo colaborativo en el aula Tenemos un invitado especial para hoy y con quien vamos a conversar Él es profesor, educador diferencial, docente PIE de la Escuela José Miguel Carrera, don Genaro Briseño Tapia ¿Cómo estás Genaro? Muy bien, contento de la invitación Una oportunidad interesante, algo para dar a conocer a la gente tantos aspectos, tantos detalles Es mucha la información que uno tiene y que deberá saber la comunidad El decreto 170, el decreto 83 y otros cambios que han habido en el tema de la educación especial Claro que sí Bueno, vamos a preguntarte, ¿cómo se desarrolla el trabajo colaborativo en los colegios? Ya Partamos para aquí Este es un nuevo concepto, el trabajo colaborativo Si uno se vuelve hace 20 años atrás, el área especial o diferencial se trabajaba a través de grupos pequeños Se sacaba a algunos alumnos, más o menos 2 o 3 alumnos que presentaban alguna dificultad de aprendizaje Y el educador diferencial, o en su mayoría, que es una carrera que en su mayoría son mujeres Pero vamos a hablar, las educadoras diferenciales sacaban a estos alumnos y hacían un trabajo en un espacio que se les daba al del colegio Con el tiempo esto fue variando, porque se vio que el aporte que podía hacer el área especial o diferencial era importante en la estrategia En el desarrollo de habilidades con los alumnos Y el año 2010 se instala un decreto que establece las normas del trabajo tanto de los profesores de aula como de los educadores diferenciales, más de los equipos Acá se ingresan los kinesiólogos, asistentes sociales, psicólogos Y se establece a través del decreto 170 el horario de atención y la forma de cómo debemos atender a todos los alumnos Y esto hace ya un trabajo colaborativo a través de la articulación Que se hace en cada uno de los colegios de la comuna y también de la provincia Bueno, y entre todos los profesionales Entre todos los profesionales y además con nuestros colegas de aula Con los profesores de general básica en el tema de las escuelas de básica Y con los colegas de enseñanza media Se trabaja comúnmente en dos áreas fundamentales que es lenguaje y matemática No dejando de lado lo que es historia, naturaleza y otras asignaturas Pero son en fuerte Ahí se establece un área de trabajo en la cual a través de una articulación que se le llama Se coordina el trabajo, la planificación, los contenidos que se va a tratar Pero no centrado en los niños que uno tiene que atender, los niños, las niñas que uno atiende Sino que en el conjunto del curso en general Se tiene una visión más holística de la educación hoy día No es tanto centrarlo en que los vamos a sacar del aula aparte de ellos Tenemos que hablar ya del tema mismo de la inclusión La palabra ya no como un concepto sino que la realidad del día a día en cada colegio Cuéntanos cuál es la experiencia del trabajo directo en el aula La experiencia en mi caso yo creo que la mayoría ha sido importante y significativa Porque ahí es donde uno ve el aporte que puede hacer como especialista entre comillas Y cómo coordinar ciertos criterios de contenido, cómo lo vamos a tratar con el profesor de básica En el caso mío, qué aspectos vamos a tomar, el tipo de material Yo creo que eso es importante, pero lo que va también es cambiar el paradigma De que todos los alumnos de una u otra manera aprendan Entonces eso va dando una característica fundamental El del recurso también, que hoy día hay una subvención especial Que permite también que a través de ese alumno Además de la subvención que se recibe por parte de la subvención general de educación Se reciba a través del programa de integración un recurso especial Que adicionalmente permite que al alumno tener una mejor atención En qué sentido, en los materiales con que se va a trabajar Y también los profesionales Todo el equipo también puede acceder a capacitaciones, cursos El tema mismo de las evaluaciones El que nos vayamos perfeccionando cada día o cada año En ir cambiando un poco las metodologías o trabajos que realizamos por los niños Eso es importante ¿Los niños con estas capacidades diferentes están trabajando aparte de los...? Hay casos, sí, de repente que nos encontramos de acuerdo a los diagnósticos A ver, en el caso mío, yo trabajo en la escuela José Ibel Carrera Y ahí tenemos dos tipos de educación Educación especial que la conforma el curso especial Ya que el curso especial ya lleva más o menos 28 años Y a partir del año 99 ya empezó como grupo diferencial en sí Claro, que es un grupo... Entonces tenemos el área especial, curso especial Y tenemos desde prebásica hasta octavo básico La atención que corresponde al área del lenguaje En la parte del funcionamiento intelectual Y hay otros casos que tienen que ver con ya Las necesidades educativas, pero permanentes Alumnos con algún tipo de dificultad en la parte cognitiva Pero que a lo mejor por su rango de porcentaje de la evaluación No es para ingresar a un curso especial Sino que un alumno que se puede hacer un acompañamiento hasta la enseñanza mes ¿Qué te parece si se habla un poco del decreto 170 Que regula la educación diferencial o especial? Coméntalo un poco al respecto Hay aspectos que son relevantes Hay aspectos que, mire, uno lo puede conversar El decreto 170 permitió ordenar o normalizar El trabajo del educador diferencial dentro de la misma escuela Y también de los profesionales Hay aspectos que a lo mejor nosotros hacemos No una crítica, pero es el tema de la documentación Que comúnmente cuando se viene a hacer estas subvenciones O sea, las supervisiones que vienen de parte del ministerio Se abocan netamente al documento Cuando se tiene que hacer la evaluación psicológica, psicopedagógica Los formulares de ingresos Eso es un punto que nosotros en el decreto 170 hemos pedido Y se basa en cada vez que se hacen los congresos en Piña del Mar Que es el congreso de la educación especial Donde se pide que no se tenga una cantidad de documentos Sino que seamos concretos en el trabajo práctico los niños Pero vuelvo a repetir Nos permitió establecer una normativa legal en cuanto a los tipos de diagnósticos que se atienden Que profesionales los tienen que atender Y también que tipo de batería o evaluaciones son las que nos permiten que sea el ingreso o no de un alumno Entonces existe una normalización No solamente con el decreto 170 Ahora tenemos otro nuevo que es el decreto 83 Que es un poco más complejo Que se tiene que ver con la inclusión Pero el decreto 170 en sí a nuestro parecer permitió que se fueran normalizando Permitió una mejor fiscalización de los recursos Y también la atención directa en el aula No esto de que el niño sea sacado del aula Y sea visto como aparte de sus compañeros Sino que se ve en el contexto con sus pares Yo creo que es un punto favorable del decreto 170 Tiene alguno análisis que lo vuelvo a repetir El tema de la documentación que es mucho Y cuando se viene a hacer esta supervisión No vamos a decir la especialista Porque la persona que viene no es un especialista Solamente viene a fiscalizar Documentos Los documentos Pero que pasa con el aula Ellos van, revisan ahí, hacen acto de presencia No, no hacen una observación Solamente eso Hasta el año pasado lo realizaba La unidad técnica pedagógica comunal Nosotros como este año pasamos a hacer servicio local Ya debería venir el nuevo equipo de trabajo Del servicio local a revisar Más que la documentación, el trabajo mismo de nosotros Las veces que estamos en el aula Cómo trabajamos con el profesor Si se está realizando la articulación También tenemos que ver con el tema de las reuniones con los apoderados Las citaciones en algunos casos Porque se nos suele ocurrir Un porcentaje no muy alto Pero que además de alumnos con algún problema De la parte de aprendizaje Nos lleva a ciertas dificultades conductuales Eso es también parte del trabajo Que también tiene que hacer el decreto 170 No solamente con el profesor Sino que los psicólogos Los asistentes sociales Kinesiólogos La gama de profesionales se va ampliando Y eso permite que el colegio ya sea más amplio O sea, ya uno va a los consejos de profesores Y no solamente se encuentra con profesores de básica O con profesores de gerencia Ya empezamos a ver diferentes visiones Sobre cómo vemos la educación Y en eso a lo mejor hay que ir buscando criterios en comune Bueno, interesante tema Estamos con una entrevista Con el profesor Educador diferencial Genaro Viceseño Tapia Vamos a seguir ¿Qué te parece Genaro? Si hacemos un auto pequeño ¿No es cierto? Ustedes no se vayan Porque tenemos unos consejos inclusivos Bastante interesantes de ver A continuación Daremos a conocer algunos consejos Para mejorar las habilidades sociales en el TEA Trastorno del espectro autista ¿Qué te parece Genaro? 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 Gracias por ver el video. Estamos presentando Todos Somos Inclusivos. A ver, comúnmente el tema de la... cuando hacemos los ingresos de un alumno, tenemos que completar un formulario único de salud, que es para ver si el alumno lo ve un pediatra, en algunos casos un neurólogo. Pero en el aspecto de los niños con hiperactividad o déficit atencional acompañado de una hiperactividad, ahí es donde tenemos que ver el tema de cuando se tiene que presentar un tratamiento especial. Especial, pero en eso tiene que estar visado por un neurólogo. Es bien complejo este aspecto porque también hay que educar a la familia y entender que a lo mejor el tema de los medicamentos es complejo. ¿Ya? Tener un seguimiento, que el alumno tome el medicamento, que también esto le permita no solamente nivelar ciertos puntos de ansiedad que él tiene en el aula, porque hay que entender que se hace a veces complicado la cantidad de alumnos. Y también entender, no solamente entender al niño, tenemos que entender todo el contexto del aula en sí. Entonces, el educar al apoderado, que también se eduque al profesor de aula, de que esto es necesario, cuando lo establece un especialista, en este caso de un neurólogo. Y también llevar si el medicamento o el proceso como tal ha llevado un buen camino. Bueno, nosotros tenemos la experiencia, al menos en el colegio nuestro, que ha permitido que los niveles de ansiedad de ciertos alumnos con hiperactividad se regulen. Los rendimientos también han sido favorables, pero esto siempre los altas o las bajas de lo que corresponde lo tiene que ver un especialista. Tenemos otros casos ya con los alumnos del curso especial, que también tienen que ser vistos por neurólogo u otro especialista, y ellos van dando las pautas de trabajo de este tipo de cosas. Pero se dan ese tipo de diagnóstico. En otro tipo de dificultad específica de aprendizaje no es necesario, porque hay un trabajo ahí continuo con el profesor de educación diferencial. ¿Los medicamentos son solventados a través del programa? Los medicamentos hasta cierto tiempo tenía que hacerse todo un trabajo de coordinación a través del área psicosocial del programa de integración. Ahí está psicólogo, psicólogo, psicóloga, y el asistente social o trabajadora social, quien a través de este mecanismo de la compra del medicamento, lo hace hasta por vía del sistema público, con la autorización del neurólogo y todo lo demás. Hay casos en que se ha tenido que recurrir a la parte privada, ver el tema de las recetas, porque es complejo. Sí, imagino que los remes son bastante caros. Son caros, también el que, porque al chiquillo se le acaba el medicamento, tiene que ir nuevamente a sacarla ahora. Usted sabe que el sistema público al rato es muy lento en ese sentido. Y a veces nos pasa que al alumno o la alumna se le agarró el medicamento, estamos esperando. Se hace complejo. Depender mucho a veces de ciertas situaciones del mismo sistema, que no nos lo agiliza. No nos dan solamente en el tema de los medicamentos, se dan otras situaciones también bien complejas. El tema de la estructura familiar de algunos de los alumnos, en el sentido de con quienes viven. Como programa de integración hemos tenido alumnos que han sido derivados a hogares de menores. No es una gran cantidad, pero igual, es mucho el tema que uno trabaja con los estudiantes en el colegio. El tema de ámbito de relaciones. Pero sin embargo, el sector privado está aportando. Sí, al menos en la parte pública sí. Hay que agilizar, ahí yo le doy harto crédito a los trabajadores sociales y a los psicólogos. Porque ellos hacen el trabajo, a ese uno como profesor va y trata de buscar por aquí y por allá. Pero también hay que educar y apurar un poco a la familia también de que es importante esto que se está haciendo por ellos. Porque no va a tener, no va a haber otro, por otro lado donde pueda conseguir el... Claro que sí. ¿Qué te parece si hablamos de la inclusión? Bueno, hemos estado hablando todo el rato de esto, pero ¿cómo se refleja en la actualidad el proceso de inclusión? Es bien complejo el tema de inclusión porque... ¿Por eso te lo pregunté? Es complejo. Es complejo porque incluso la escuela nuestra tiene un lema que somos una escuela inclusiva. Pero también yo creo que va a tener que ver con un tema de educarnos entre todos. En la escuela nosotros tenemos un curso especial que siempre los desfiles, que los alumnos participan en esto. Pero también nosotros nos hacemos una autocrítica que en este tema de la inclusividad no solamente sea el profesor o la profesora que trabaja en el curso especial, el que pueda ser capaz de trabajar con los chiquillos. Estos años ha ido cambiando un poco, ha ido una terapeuta en lo que yo se hace, como dos meses empezó a trabajar. Karen también que hace danza, también que los alumnos ya el año pasado a través de la gestión de la profesora y de la asistente social lograron una capacitación hace más o menos tres meses atrás y hoy día tenemos una alumna trabajando acá en el supermercado. ¿Ah, sí? Sí. Pero todo también es un proceso de que la inclusión no sea por una bonita palabra, sino que llevémoslo a la práctica. Y ahí hay que cambiar los protocolos también. Ahora uno menciona el decreto 83, que viene un cambio ya de algunos alumnos del curso especial que tienen que ir trabajando ya con sus compañeros de aulas comunes. Hablemos de alumnos de primero, segundo, tercero básico. Pero con tutores apoyando. Con tutores apoyando. Y ahí también tienen que ir cambiando ciertos criterios de los colegas de básica también. Pero yo menciono que ellos siempre han tenido la buena disponibilidad. Al menos nosotros tenemos una experiencia en la juicina y carrera con los alumnos. En los liceos a lo mejor va a ser un poco complejo, pero sí yo creo que existe la voluntad de las comunidades educativas en este sentido. A veces se presentan las leyes o los decretos, pero tampoco se ha hecho el trabajo muy de así en el terreno mismo con las comunidades educativas. Porque la práctica es distinta. Claro, porque dicen vamos a hacer este decreto y esto viene con estos cambios. Y a veces los otros colegas dicen, pero cómo, nunca me dijeron que tenía que atender este alumno. Entonces también tenemos que hacer todo un trabajo en común de llevar a la práctica lo que tiene que ser la inclusión. Que es un proceso largo. Yo creo que recién estamos en su inicio acá como comuna. Y van, ahí hay que tomar la experiencia de otras comunas, en Vallenar, que se llama Ciudad Educadora. Tienen un buen trabajo en la escuela especial. Ah, también, ¿eh? Sí, incluso los colegas estaban pensando en hacer una pasantía. Porque ellos de sacar la experiencia de los alumnos vinculados con la comunidad trabajando en alguna, con algunas empresas. Y dan bastantes resultados. Y van, sí. El otro día, entrevistando acá, estuvimos con Jaime Estrada, ¿no es cierto? Sí. Y ante todas las cosas, bueno, decía, nosotros somos personas. Exacto. Jaime ahora viene con todo un tema de trabajo. El otro día también nos pidió a un grupo de gente acá de la comunidad que si podíamos aportar y cooperar con ellos. Y yo le dije, ningún problema. Y la idea es como Jaime. O sea, Jaime uno lo ve, que él es una persona normal como todos. No, 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 que uno lo esté mirando así porque hay gente con... Que tiene una capacidad diferente nada más. Son las primeras reacciones que hace el común de la gente. Es porque no es culpa de ellos, sino que lo han educado así. Pero vamos adelante. Bueno, realmente te agradezco que hayas venido a nuestro estudio. En la entrevista interesantísima en todo lo que es el proceso de inclusión y que se llevan a cabo los distintos colegios. Específicamente el día de hoy estábamos hablando precisamente de la Escuela José Miguel Carrera con Genaro Briseño Tapia, profesor, educador diferencial, docente del PIB, Programa de Integración Escolar de la Escuela, repito, José Miguel Carrera. Te agradezco, Genaro, que hayas venido, ¿no es cierto? Muy buena iniciativa esto. Nos está dando un barniz, pero importantísimo, porque tenemos que impregnarnos esto, la verdad. Siempre hablamos como de la boca para afuera de la discusión, pero tenemos que digerirlo un poco. Incluso para nosotros que trabajamos ahí mismo se nos va siendo difícil, porque uno tiene ciertos criterios, a lo mejor se podrá lograr esto, no creo, y uno dice, es que la comunidad no está preparada. Pero yo creo que vamos, si se hace un trabajo a nivel de comuna de todos los colegios, y trabajamos todos para el mismo área que es la inclusión, nos va a ir bien. Vamos a ser ejemplos a lo mejor como comuna, que es la idea que queremos hacer. Sí, evidente. Te agradezco. Muchas gracias. Gracias. Y ustedes, nos vamos a volver a encontrar en una próxima oportunidad con otro programa, con otro entrevistado o entrevistada, ¿no es cierto? Que hoy día hay que hablar así también. Sí. En las redes sociales se habla con el arroba. Sí. Bueno, para todos y todas, nos vamos a volver a encontrar en una próxima oportunidad. Adiós, que estén bien. Sin lugar a dudas, que queda mucho camino por recorrer en el área de la inclusión. Un tema el cual recién en nuestro país lo están aplicando gracias a la nueva ley de inclusión aprobada el año 2016. Es deber de todos nosotros querer informarnos y compartir en una sociedad más educada e informada. Hasta aquí dejamos este capítulo de Todos Somos Inclusivos, un programa del Fondo de Medios de Comunicación a través de la Seremia de Gobierno. Huasco Televisión, a través del Fondo de Medios de Comunicación de la Seremia de Gobierno de la región de Atacama, presentó Todos Somos Inclusivos. organisations del Fondo de Medios Rosales.